Música Llego aquí hoy, enviado por él, para hacerte saber su gran secreto. Y ahora que estoy frente a ti, bella dama, comprendo por qué aquel que puede traducir el cielo y enfrentarse a las tempestades del alma, quien puede contar al mundo su amor por ti a través de sus versos, enmudece en tu presencia. Es así como le gusta caminar el sendero de su historia, imaginándote a su lado. Él apagaría el sol, solo para verte brillar en la noche. Quien me envía hoy a ti, ansía quemarse con tus labios signios, despertar en mitad de la noche y acercarse a ti para vivir el mismo sueño. ¿Tú piensas en mí cuando no estás conmigo? Me ha enviado preguntarte. Fiel mensajero, te he de solicitar que escuches a través de mi voz lo que constituye la naturaleza misma del poeta y sus trazos sobre el papel. ¿Qué sueñas cuando no soñamos el mismo sueño? Suplícale, respondas. Partiré hoy de aquí y cumplido mi encargo, llevaré conmigo un trozo de paño para enjugar sus lágrimas al saberte de otro, o un cesto vacío para llenar con su sabia felicidad al saberte suya. Gracias. 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 Gracias.